Mientras tanto, provenientes de Tacámbaro, Michoacán y dirigidos por Ulises Salazar Rosales, el grupo Son de Balcones, obtuvo el premio Alas y Raíces, otorgado a los nuevos valores de la tradición mariachera. En el marco del Encuentro Nacional del Mariachi Tradicional, cuya 17 edición se llevó a cabo en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, este encuentro reúne músicos provenientes de 15 estados de la República Mexicana para exhibir, dialogar y trabajar alrededor de las distintas vertientes regionales. Los diversos grupos musicales se presentan en plazas públicas, teatros, andadores y recintos patrimoniales para contagiar de fiesta y folclor a los asistentes.